Amigas y amigos del canal, en la víspera del clásico Real Madrid-Barça, aquí estamos con un día lluvioso, frío, tremendo, aquí en la piazza del Domo, en Ortilla, y bueno, vamos al grano, vamos al grano a lo que a ustedes les interesa, hoy estoy protegido, espero que no haya tanto viento como ayer, que se quejaban el viento, Sergio, no se escucha, bueno, también son días complicados, el invierno está celoso, no quiere marcharse, no le quiere dar paso a la primavera, y me dicen que es en todas partes, también en buena parte de España, a ver, títulos, títulos, se viene el clásico, ¿y qué pasa? Es un clásico bisagra para el Barça, para Xavi, lo primero que hay que decir es que el Madrid tiene dos bajas muy importantes, Karim Benzema, que para mí, ya lo dije varias veces, a día de hoy es el mejor 9 del mundo, y Fernan Mendy, dos jugadores importantes que se le caen del once de gala a Carletto Ancelotti, pero ¿qué pasa en el Barça? A ver, después vamos con la información de, bueno, las altas, las bajas, los jugadores que pueden llegar, los que se van, pero vuelve Dani Alves, eso está confirmadísimo, ¿quién jugará? ¿Araujo o El García? Primera duda, que Xavi seguramente no la tiene, pero en los últimos dos partidos inició El García, que le da salida de balón, limpia, que es un poco lo que está buscando Xavi, pero a mí, si ustedes me preguntan, el clásico en el Bernabéu, con todo el público en contra, es un partido para el abujo, para mí tiene que jugar sí o sí el central oriental. Después, Dembélé o Adama, porque Auba es fijo y Ferran también, ya eso está en el ADN de Xavi, ¿no? Xavi cuenta con ellos como jugadores insustituibles. Entonces, el otro día Adama jugó mal, venía en buen nivel, pero en Turquía dio un paso atrás y Dembélé viene creciendo. Ustedes saben cuál es mi postuloso de Dembélé, pero Xavi le sigue dando la confianza. Supongo que jugará el que está mejor y el que está mejor el día de hoy es Dembélé. Después, Frenkie de Jong, Busquets y Pedri. Entonces, Gaby se queda fuera del once. Otra de las dudas que tengo. Pero bueno, se va a desvelar seguramente horas antes de que se inicie el clásico en el Bernabéu. Para mí, para mí, el Barça llega muy bien al clásico. Yo no sé si utilizar la palabra favorito, porque la baja de Benzema es muy importante para el Madrid, pero este Barça que viene creciendo en el rendimiento, en las sensaciones que nos entrega partido a partido, en el juego, en la actitud, en la intensidad, como dice Xavi, esa palabra que molesta tanto a algunos. Yo le llamo nervio competitivo también, pero bueno, este Barça, este Barça para mí llega en muy buenas condiciones al clásico y puede dar un golpe de autoridad. Paramos la pelota en este frío día de sábado, en medio de la lluvia. Y les digo, como siempre, pasen por el canal, suscríbanse, denle like a los vídeos, siguen ayudando al crecimiento de los Sergio González Joao. También aquellos que quieren pueden apuntarse como miembros. Las devoluciones, me encantan, me encanta. Tanto comentario en cada vídeo, es fabuloso. Están implicados con el canal. Incluso, a ver, en la coincidencia o en la discrepancia, yo los leo y son maravillosos. Siempre argumentan con mucho conocimiento. Ustedes son culers sabios, eso es lo que son. Bueno, vuelvo. Les decía, para mí es un partido bisagra. No porque el Barça, para mí, insisto, el Barça no tiene chance de pelear la Liga porque perdió mucho tiempo la porta con Koeman. Si no, otra hubiese sido la historia, pero sí pienso que este Barça puede decirle al Madrid, acá estoy. Antes, en general, sobre todo en el último tiempo, con Koeman, con Setién. Ustedes recuerdan, vamos a ir un poquito más para atrás. El equipo, cada vez que jugaba contra el Madrid, uno decía, uy, contra el Madrid, qué pasará. Y no partía como favorito, no partía como favorito. Aún con Messi, en el último tiempo aún con Messi. Ahora ya es otra la historia. Insisto, este Barça, para mí, para mí, utilizar la palabra favorito, pero me parece que puede ganarle al Madrid. Después es un clásico y todo puede pasar. Vamos a lo que les interesa a ustedes también en cuanto al tema de fichajes y altas, bajas, renovaciones. ¿Qué pasa con Araujo? Gaby, me dicen que más allá de la demora, tiene todo acordado para seguir en el Barça. El tema es que Araujo, que tiene pretendientes de la Premier, como lo venimos diciéndose mucho tiempo, está ganando menos de un kilo al año. El club le ofrece tres, tres y medio. El agente quiere seis, siete. A ver, yo entiendo todas las posturas, entiendo aquellos que me explican, no, Sergio, porque que si es, se le paga un contrato de cinco, seis kilos, porque no hay prima por el fichaje, como es porque llega a coste cero y hay que compensar una cosa con la otra. Pero Christensen es un jugador hecho, moldeado, campeón de Europa con el Chelsea. Fabuloso, fabuloso. ¿Pero saben una cosa? Y se los compro el argumento. ¿Saben una cosa? Araujo ya rindió en el Barça. Araujo ya demostró que es un pichón de Puyol. Todos los demás tienen que llegar y ponerse la camiseta del Barça. Una camiseta que pesa 500 kilos. Ustedes lo saben, que al Barça han llegado jugadores con el cartel de figuras, el propio Dembélé, el que todavía sigue dando vueltas ahí, Grisma, Coutinho y tantos otros. Y les pesó muchísimo la camiseta del Barça. No rindieron a la altura. No estuvieron o no cumplieron las expectativas que tenía el club y el hincha del Barça. Entonces, yo por eso pido calma. Porque, a ver, yo creo que lo de Gabi se va a hacer, como vengo diciendo hace rato. Yo estimo que lo de Araujo también, salvo que el club se ponga en una postura, no sé, caprichosa, y le suelte la mano y lo ponga a mercado. Pero yo creo que se va a hacer la renovación. Pero llega que sí. Supónganse que, porque Gabi tiene ofertas de media Europa. Llega que sí. Y se va Gabi. ¿Qué sí va a reemplazar a Gabi? De Jong va a reemplazar a Gabi. Yo entiendo todo. Los números, las cuentas que ustedes me hacen. No sé, el fair play financiero. Ahora les cuento algo de eso. Pero, no hay jugadores que tienen que tener la camiseta del Barça tatuada en la pie. Gabi es muy del Barça. Araujo también. El otro día cantó el himno. El himno del Barça estando en el banco de suplentes. En el partido de Europa League. Chicos, chicos. Bueno, eso. Sergi Roberto tiene una oferta del Atlético de Madrid. La renovación se antoja muy complicada. Y es probable que Sergi Roberto se marche. Bueno, el Atlético de Madrid es uno de los equipos que lo quiera. No se olviden que él lo representa a Orobin. Que es el mismo agente de Guardiola. Y de Busquets. Busquets, cuando termine el contrato con el Barça. No me sorprendería que vaya a la Major League Soccer. Al Inter de Miami. Y ahí se junte con Luis Ares y con Leo Messi. No me sorprendería. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver. Deco sigue trabajando sin descanso para fichar a Rafinha. Es un jugador que le interesa a Xavi. Si se marcha Dembélé, es un plan B. Un jugador que es zurdo, va por la raya. Estilo, muy estilo Salah. Ahora está de moda también, que suena para el Barça. Bueno, así. Que explotó en el Leeds de Marcelo Bielsa. Atención a este chico que juega muy bien. Y puede ser una opción, una alternativa. Como también, ya lo dije muchas veces, Anthony. Que es un jugador muy del agrado de la directiva del Barça. Y de Xavi también. Así que bueno, eso es un poco sobre el nombre. Ayer Telegal Fico también salió a decir que estuvo a media hora de ser jugador del Barça. Que él espera que en junio se pueda cerrar la operación. El Nico, el jugador del Ajax. Argentino, de la selección también. Vamos a ver. A mí me siguen insistiendo que Grimaldo sigue gustando más. Que estuvo a media hora de jugar en el Barça. De ser inscripto en el club. Porque lo querían. El jugador de Benfica. Canterano del Barça. Hay que estar atento también a eso. Pero bueno, en la víspera del Clásico. Nombres y más nombres. Haaland. El capítulo de Haaland de cada día. Bueno chicos, ya saben. Ya saben, ¿no? Que acá esto siempre va a estar emparentado al deseo del jugador. Que elija al Barça. El Barça, más allá de lo que declara. No sé. Podemos hacer un repaso, ¿no? Rafa Juste. Operación prácticamente imposible. La Porta bajando en el tono. A ver, Alemany diciendo que bueno, que están trabajando. A ver, el club lo quiere. El club lo quiere. Pero también el club, sin tener los acuerdos que le restan firmar con CBC y la venta de Barça Studios. Se antoja complicada una operación de 250, 300 millones de euros. En el global estamos hablando, ¿no? Pero bueno. A bien que no se pague ya todo de contado. Hay que estar atentos porque esos son los acuerdos que el Barça quiere firmar. Y que están ahí. A mí me dijeron que la Junta de la Porta, con el tema de su BC, puso la pelota bajo la suela y le dijo a Tebas y a su BC, acá se va a hacer lo que yo quiero. Como ya les expliqué. A cuenta de capital, no como deuda. No hipotecando los derechos televisivos del club por 50 años. ingresando un dinero más importante. A ver, un porcentaje menor. Por ahí sí. Ahora, si ustedes no nos cambian o no nos dan lo que nosotros queremos. Y está el tema del agravio comparativo. ¿Por qué se enfrió todo? Porque en las últimas horas. Porque esto sí es información. Porque los demás clubes empezaron a decir eso. De lo del agravio comparativo, porque nosotros ya firmamos y tenemos unas condiciones. Y por qué el Barça tendría privilegios en el acuerdo con su BC. Chicos, esto forma parte de la negociación. Si Tebas y su BC quieren al Barça. Y si su BC quiere ser socio del Barça en Barça Studios. Bueno, las condiciones también las puede poner el Barça. O las debe poner el Barça. Así que, por ahí van los tiros con esto también. Antes que me congele y que termine con una gripe tremenda. Les dejo el abrazo de gol de cada partido. Y mañana estaremos en el postpartido haciendo el vídeo en el Sergio González Show. Cuélar del mundo. Gracias por la fidelidad, por la compañía. Les dejo el abrazo de gol. De agua a gol de cada partido. Y bueno, mañana toca clásico. Gran, gran abrazo.